Música Oye, Cebrita, la has pasado bien hoy, ¿eh? La he pasado bien Sí Está bien, está bien Bueno, por tercer año consecutivo El hogar del niño Ave María Celebra el concierto Regala Navidad Diversos artistas unen sus voces Para recaudar fondos y ayudar A este hogar a cumplir su noble Causa, que es atender en graves problemas Del maltrato a menores, Alex Y este hogar, papo, atiende niños desde recién nacidos Hasta tres añitos que han sido víctimas De maltrato y abandono, ofreciéndoles un servicio Integral y dándole Hogar, un hogar transitorio Inculcando valores religiosos, calor humano Cuidado maternal Y se encuentra con nosotros el maestro Nada más y nada menos que Quique Talavera para hablarnos de este concierto Quique, bienvenido Gracias, gran amigo Quique Talavera Gusto de verte nuevamente La última vez cantaste con nosotros Bueno, no lo digas, tú sabes Porque Alexandra se cree que es chiste Digo, canté yo y quién más estaba Creo que estaba Gilberto Estaba Santa Rosa, Avellané Ismael Miranda, Chio Feliciano Pero obviamente ahí tú tienes que hacer un corito Porque con todos esos monstruos No, 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 no Él cantó de solita Cuando ya no había gente en el público Ah, bien, ok Otra Y era navidad y yo canté Alegres venimos Pues queremos parar No te equivoques conmigo Vamos a lo que vinimos Quique, háblanos de este evento maravilloso Vamos a lo que vinimos Si precisamente el día 24 de enero Vamos a estar en el teatro de la Universidad de Puerto Rico En un evento que me he dedicado a la tarea de producir musicalmente Para el hogar del niño de María Y su productor general, el señor Gabriel Montañez Es un evento exquisito Va a estar los andinos Adiel Va a estar Chucho Avellané Va a estar Alex de Castro Va a estar Carlos de Castro Los caribian Los caribian tenors Y el grupo Segreles Los caribian tenors No se me quedó nadie, ¿verdad? Charlin y Maribel Charlin y Maribel Delgado Oh, correcto, correcto Los caribian tenors estarán haciendo su debut Ante el público puertorriqueño Aunque ya lo hicieron en la televisión En el show de Chucho En el pasado mes de diciembre Es un grupo de voces Que yo me he puesto a la tarea De montarles sus voces Buscarles repertorios Y son excepcionales Te digo, los que lo pudieron ver en el programa Tienen una calidad vocal exquisita Y va a ser un evento Con una variedad tremenda Y va a haber una sorpresa No sé si la podemos mencionar Van a estar dos de los hijos de Tony Croato Que van a hacer un poco de la música de Tony Va a ser un espectáculo como de dos horas y media duración Que los que vayan lo van a disfrutar Y los esperamos todos allí Ese domingo 24 En el Teatro de la Universidad de Puerto Rico Quique Usted lo ve calladito Quique lleva 50 años en la música Lleva hombre joven 50 años Yo voy a decir que tiene 50 años Porque es Pero no solamente eso Es una figura muy reconocida Y muy respetada Quique Y lo digo con todo el cariño Y honestamente Es un ejemplo Porque es una persona muy disciplinada Y todo el mundo es un hombre serio Y siempre tú lo ves detrás de Chucho En el show de Chucho ¿Cuántos años hay con Chucho? Bueno En la historia de la televisión Yo creo que no ha habido ninguna orquesta Que haya estado 20 años en un programa de televisión Llevo 20 años ahí Y que siga por muchos más Eso es así El único programa en la televisión de Puerto Rico Que tiene un grupo de músicos tocando en vivo Y donde todo se canta en vivo Porque todo lo demás que se ve son pistas Y algunos músicos haciendo una asimilación mímica ¿Cómo se llama? Oye Pero se van a ir ¿Qué qué es en vivo? Y volviendo al evento Esta institución Hablándonos un poquito de este hogar Es un hogar de niños maltratados De niños maltratados Y es el cuarto año que se va a hacer este evento O el tercero Tercero, perdón Y es la primera vez que voy a tener el privilegio de trabajarlo El año pasado hice algún arreglo musical Pero esta vez estoy con la orquesta Y preparé todos los arreglos musicales para esto Porque todo va a ser en vivo con la orquesta Qué bueno Y si bueno va a estar este día, este concierto Mejor aún es lo que los mueve Sí, una causa muy bonita Siempre hay unas personas que dicen presente Chucho es uno que siempre uno lo asocia a este tipo de eventos Y eso abora adicional a su talento Definitivo Es un ser humano Igual que tú, Kike Siempre yo te veo actividades también de esta naturaleza Ofreciendo tu talento Y eso vale mucho Eso vale mucho Tratamos ahí Y va a ser bien entretenido Porque hay un material El espectáculo va a tener un corte navideño Esto va a ser como el cierre de la Navidad Y sé que lo van a disfrutar Hay unas cuantas sorpresas Que el público la va a pasar muy bien Los esperamos todos allí Ahí estaremos si Dios quiere Así sea Kike, gracias por haber estado con nosotros El gusto es mío Gracias a ustedes Muchas bendiciones Vamos para allá Es el domingo Bueno Yo cumplo el 23 de enero Pues regálame esos boletitos Ah, pues claro que sí Vamos para allá Es más, te voy a decir que una canción Kike ya me acabas de contratar Para que te cante Granada A ver si te explota en la cara Ok Mira Te voy a denunciar Bueno, este parece que acabó Vamos, lo que Kike y yo Te lo vamos a hablar Gracias por haber estado con nosotros En otro programa más Aquí en Como Coco Gracias a nuestros invitados Como Kike Y todos los demás que estuvieron aquí Eso es así Bueno, será hasta la próxima Amigo Debo hacer un contrato aquí Con Kike Talavera Para el disco Para el disco Eso va Kike Kike Kike